Teatro Gran Rex Por acá entran todos los actores, todos nosotros, donde nos dirigimos a la parte del camarín, donde está la comida, donde están los baños, todo para cambiarnos el vestuario. Síganme. Bueno, y acá nos encontramos con los primeros camarines. El camarín de Florencia, lo tenemos acá, y allá sí podemos ver el camarín de Paula Morales. Está llegando Paula Morales, Celina Lamala. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andan? Bueno, estoy para lo que necesites, ¿eh? Cualquier cosita, avísame. Gracias, qué nivel, ¿eh? Mirá que me lo dices. Actores y bailarines. Acá estoy yo. Bueno, acá vemos que ya está llegando la gente. Florencia. ¿Cómo estás? Bien. Está muy bien. Sí, sí. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Sí? Sí, no encontró bien el de maquillante. Ah, el de negro. Sí. Te acompaño al camarín. Vamos a maquillaje y peinado. Trajemos una actriz, una mascota. Es carnívora. Es carnívora. Permiso, les traje agua. ¿Puedo decir por qué es esto? Es agua para que te refresques. ¿Pero dónde? Esto es un micrófono. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo unas entrevistas a actrices muy importantes. Por eso estoy acá con vos. Gracias. Muy amable. Paulita, ¿descansaste? Descansé mucho. Mirá, llegó Vanessa Butera. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Quiero decir que estoy muy despierta. ¿Se te nota? ¿Todo bien? Estoy muy bien. Estoy descubriendo mi etapa de conductor. ¿Qué te parece? Bien, 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 bien. Muy bien. Bueno, producite que después te voy a hacer unas preguntas. ¿Por qué? ¿Te parece? Sí, me parece que nos producimos primero, ¿no? Bueno, sin claridades. Bueno, yo tampoco. Bueno, sí, mejor. No, vamos. Mierda. Chao. Estamos acá con Esteban Masturini, Juan Manuel Guilera y Sebastián Mogordoy. ¿Qué hace tu personaje en la obra? Yo me peleo con Martín, que es lo que se genera en el programa todo el tiempo, ese conflicto. ¿Qué pasa, loco? ¿Todo querés? La chica, los lugares. ¿Por qué no se van a enfocar? A mis hermanas no le toquen. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿No se? ¿Tu romance ahí con Lola? El romance está a flor de piel que estalla en un momento. Es así. Es como que el momento en que aparece el romance, estalla. Y acá nos olvidamos del romance que tiene con Sofía. ¿Qué sucede en un mismo momento con el tuyo? ¿Qué sucede en un romance también? Y con el tuyo. No somos los dos juntos, sino con las chicas. Contanos un poco de la torpeza de Ángel. Lo que le pasa a Ángel es que entra al escenario y la ve a Nini y se queda colgado ahí, enamorado. Basta, Ángelito, concéntrate. Casi me caigo. Bueno, mi primer cambio está por acá, ¿no, Majo? ¿El pantalón y el pantalón? El pantalón está en el camarín. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora voy a mi camarín. Mi pantalón, que es lo último que me falta. Y lo dejo listo para cambiarme después. Algunos dicen que para ser buen actor hay que tener destreza física. Y acá los actores de Nini lo vamos a demostrar. Si necesitan ayuda, me avisan. Muy bien. Esto es el entrenamiento de todos los shows. Eso es verdad. Está la entrada en calor de todos los shows. Muy bien, excelente. Son buenos actores, son buenos actores, todos, muchachos. Bueno, ahora voy yo, voy yo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. La pareja ganadora, Juan Manuel Guilera y Agustín Franzoni. Muy bien.